saludos colegas quien les habla sepamos excel les quiero dar bienvenidos a ustedes hoy vamos a nuestro capítulo en este caso de grabadora de macros cómo crear un botón para exportar datos a pdf con grabadoras de macros en excel vba capítulo 21 si en este caso vamos a aprender a cómo exportar los datos cierto a pdf nuestra información ya que siempre es de vital importancia crear datos cierto o información que después podamos convertirla a pdf para que sea gran ayuda muy bien normalmente cuando nosotros vamos a convertir a pdf que hacemos nosotros vamos a archivos muy bien le damos guardar como en este caso le damos en más opciones y le damos en pdf buscamos pdf en este caso pdf que está acá abajo muy bien y nosotros podemos darle la ubicación ya sea en nuestro documento que es normalmente aquí cierto y dice pdf y le damos guardar automáticamente miren que se procesa la información nosotros vamos a la carpeta documentos y miren que aquí ella se convierte voy a ahorrar esto y miren que ella aquí se convierte automáticamente en pdf muy bien eso fue lo que hicimos nosotros pero nosotros lo vamos a hacer automáticamente sin necesidad de que se haga ese procedimiento ahora bien también es importante que la información se vea completa si miramos vemos que aquí le hace falta una parte entonces hay que organizarla que hacemos nosotros vamos a vista muy bien le damos ver salto de página esto es para que esto es para poder acomodar y miren como ella aparece miren si ustedes no también que aquí se ve como si no estuviera tomando más datos entonces no queremos eso solamente queremos que nos ponga en este caso para poder imprimir sólo la información la acomodamos y arrastramos para que para que sólo se vea una página vamos a normal y automáticamente ya queda sólo la disposición que vamos a imprimir o a convertir a pdf entonces hacemos lo mismo archivo guardar como lo haré más rápido pdf le damos en examinar en documentos y miren si yo le doy guardar automáticamente dice que me va a reemplazar el archivo le damos que sí muy bien lo reemplaza y si vamos aquí le doy doble clic miren que ahora sí se ve toda la información muy bien vamos a hacer todo eso pero de manera automática entonces que hacemos nosotros vamos a programador muy bien le vamos a dar unis de grabar macros y aquí le vamos a poner un nombre en este caso vamos a colocarle pdf si ustedes gustan pdf y le ponemos un comentario para convertir los datos a pdf que se puedan muy bien trabajar más fácil es un ejemplo más fácil muy bien eso fue lo que hicimos nosotros entonces aquí que hacemos le vamos a dar a aceptar automáticamente ella ya me está grabando todo lo que yo haga automáticamente como ya realizamos la hoja no hay necesidad de hacerlo entonces que hacemos nosotros vamos a archivo muy bien guardar como le vamos a dar convertir a pdf muy bien le damos examinar y aquí le cambiamos el nombre luego ponemos el documento y aquí le cambiamos el nombre vamos a ponerle aquí convertir vamos a ponerle mejor convertir datos un ejemplo convertir datos le damos guardar automáticamente más el procedimiento y yo lo que hago es detener la macro muy bien eso fue todo lo que hicimos nosotros ya podemos en este caso ir convirtiendo los datos a pdf muy bien entonces que haremos nosotros vamos a insertar ilustraciones formas escogemos un botón muy bien vamos a ponerle aquí pdf bien lo centramos en este caso y lo ponemos más grande perfecto muy bien le cambiamos la forma para que se vea mejor si ustedes gustan no hay ningún problema perfecto entonces vamos a darle clic derecho y le vamos a dar donde dice asignar macros y le damos aquí donde dice pdf y le damos aceptar listo eso fue lo que hicimos y ya yo cuando le de un botón le de un clic automáticamente me va a hacer el procedimiento pero vamos a verificar antes en documentos y mire están los dos archivos yo le doy nuevamente doble clic y me aparece toda la información tal cual mire eso fue lo que hicimos pero bueno vamos a fijarnos en algo cuando yo me paro encima de ella ahí me aparece incluso la hora cierto me dicen que fue a las 19, el 09, el 22 a las 8 y un minuto que pasa si yo le doy nuevamente convertir a pdf le doy un clic muy bien me convirtió en la información y si yo regreso miren lo que hizo miren que ni siquiera me preguntó para reemplazar el archivo solamente lo que hizo fue convertírmelo automáticamente eso fue lo que me hizo la información me lo hizo fue convertir miren no me modifica nada lo que hizo fue reemplazarme sin necesidad de preguntarme eso fue lo que hizo ella automáticamente actualizar vamos a dejarlo así fue lo que hizo entonces que haremos nosotros para crear varios varios consecutivos sin necesidad de que me haga esa observación que haremos nosotros vamos al programador muy bien editor de visual vice vamos a darle en módulos me aparece el módulo le daré doble clic y automáticamente me aparece la ubicación que nosotros hicimos o el procedimiento miren aquí está tal cual el procedimiento como usted lo puede ver entonces nosotros que vamos a hacer aquí quiero que presten mucha atención vamos a dar espacio y aquí vamos a poner lo siguiente vamos a poner aquí ubicación 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 muy bien es igual abrimos dos comillas y que vamos a hacer nosotros la ubicación que pusimos el dato específicamente viene siendo esta que está aquí desde la C hasta aquí porque viene siendo esa porque esa fue la ubicación directamente que nosotros hicimos para que nos hiciera todo el procedimiento esta línea que está aquí muy bien entonces dejaremos vamos a darle control C muy bien y le vamos a dar control V muy bien ¿para qué? para que la ubicación no la envíe ahí entonces damos aplicamos enter y aquí le vamos a dar el nombre cierto archivo vamos a darle nosotros un nombre específico que va a ser igual abrimos comillas cerramos comillas y nosotros aquí le vamos a dar un nombre vamos a colocarle aquí en este caso él se llama convertir datos a PDF entonces nosotros le vamos a colocar en este caso si quieren puede ser el mismo entonces lo pueden copiar muy bien puede ser control C y le damos control V convertir cierto vamos a darle convertir PDF raya abajo miren que aquí está diferente aquí está a punto y aquí le pusimos un backslash abajo entonces aquí hacemos lo siguiente concatenamos cierto le ponemos new de nuevo por 1 muy bien esta función que va a hacer esta función lo que va a hacer es crearme automáticamente consecutivos cierto para que no me reemplace el archivo sino que me cree varios entonces vamos a colocarlos unos comentarios aquí va a ser para generar la ubica para darle muy bien para darle la ubicación al documento documento siempre es importante colocarle comentarios para que ustedes se puedan guiar y aquí le ponemos para generar automáticamente para generar automáticamente incrementos 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 en el documento documento a pdf muy bien eso fue lo que hicimos nosotros pero vamos a hacer algo aquí para que sea un poquito mejor hasta el momento esta que está aquí muy bien vamos a quitar lo siguiente vamos a borrar todo esto que está aquí lo vamos a borrar todo esto lo vamos a borrar muy bien para que para que me sea de gran ayuda para yo hacer lo siguiente también las comillas las borramos y vamos a colocar lo siguiente ponemos ubicación ubicación concatenado cierto la ubicación con que con nombre cierto archivo eso fue lo que hicimos nosotros ubicación concatenado con nombre de archivo lo estamos concatenando para que sea mejor entonces vamos a verificar si no produce ningún error en este caso entonces que hacemos nosotros cerramos muy bien cuando yo le doy un clic vamos a mirar cuando yo le doy un clic se me tiene que crear otro documento con el dato que yo le puse entonces le doy le doy un clic miren que automáticamente lo hizo y si voy acá que acaba de suceder miren me acaba de crear otro documento miren me acaba de crear otro archivo con otra referencia miren que este está normal convertir convertir datos y aquí dice convertir a pdf con un con un consecutivo o una serie de números que la cual me lo está exportando de otra manera entonces aquí yo ya no tengo ningún problema para poder exportar varios datos nuevamente hago el ejemplo le doy pdf y si miro nuevamente un documento me creo otro entonces así yo puedo crear varias observaciones miren que aquí está ustedes se miren aquí ustedes se darán se darán cuenta aquí en la ubicación miren aquí en los números se dan cuenta que es diferente aquí dice 52 y acá dice 63 eso es lo que está haciendo pero bueno miren que cuando creamos me hace como un dislike de pantalla entonces vamos a quitar ese dislike entonces nosotros le damos aquí aquí aplicación aplicación vamos a aplicación punto activate activate que es igual vamos a ver creo que este no es punto activate screen donde estará para que no me haga esos saltos de pantalla activate donde está un momentico vamos a ver voy a borrar un momentico para ver sería aplicación muy bien ya me acordé aplicación punto screen vamos a ver vamos a ver que aparezca aplicación aplicación screen como quiere abrir aplicación punto screen un botón que es igual a true para que para que no me haga ese dislike si yo le doy me lo sigue haciendo vamos a ver creo que es es igual a true vamos a ver es para que no me haga ese dislike cuando yo le doy un clic me sigue haciendo el dislike la idea es que no me haga este dislike de pantalla tiene que ser false entonces false para que no me haga ese dislike si le doy un clic me lo sigue haciendo de todas maneras entonces como podemos apreciar aquí me está generando varios documentos cierto a pdf de esta manera podemos exportar nosotros nuestros datos con el fin de crear varia información para que no nos genere ningún problema ese fue el método que pudimos explicar ahora bien que nosotros queremos que la información no se exporte toda sino que se exporte ciertos criterios que nosotros queramos hacer entonces que haremos nosotros miren lo que yo voy a hacer voy a copiar esta línea control c le voy a dar un espacio y voy a pegarle aquí control v y esta que está aquí voy a colocarle una comilla para detener la ejecución para que ustedes puedan entender todo lo que yo quiera hacer y aquí también muy bien que vamos a hacer nosotros aquí vamos a irnos básicamente aquí cierto aquí donde dice active ahí cierto y lo vamos a borrar y vamos a poner word vamos a poner word cierto word sheet word sheet muy bien word sheet entre comillas es igual a que entre paréntesis le ponemos sería base como está tal cual base de datos cerramos comillas aquí punto ranger cierto entre paréntesis ponemos comillas le ponemos a1 dos puntos a que a1 dos puntos vamos a ponerle hasta la f 20 f20 le ponemos entonces f 20 cerramos comillas y cerramos paréntesis para que para que solamente me de esa ubicación solamente me me de el formato pdf hasta la número 20 tiene que ser nomás esta información si yo lo doy convertir muy bien vengo para acá y me fijo en el último que he colocado miren que pasa me puso solamente la información que yo le he pedido así nos genera la información que hemos establecido y si yo voy a documentos y miro otro miren que este está completo y el de acá no el de acá nomás está hasta sueldo y nomás está hasta la 20 que yo le pedí eso fue lo que hicimos nosotros aquí con el método muy bien dándole esta ubicación directamente donde está aquí dándole esta ubicación que me permite hacer este procedimiento entonces aquí ya tenemos dos métodos diferentes que podemos aplicar que puede ser este que se exporte normal y este exportándolo dándole una ubicación entonces ya ustedes pueden escoger cuál de estos dos métodos voy a separar cuál de estos dos métodos quieren trabajar para que se pueda utilizar pero me preocupa que no me esté cogiendo vamos a ver evitarle parpadeo control c lo pondré acá abajo para ver si de pronto es eso control v lo voy a congelar aquí en comentario para evitar el parpadeo vamos a ver le doy convertir a pdf y bueno aún me sigue haciendo ese parpadeo pues la idea no es que lo haga con este método application screen button date no me haga ese salto de pantalla con este método pero bueno lo está haciendo entonces esta es la manera como uno puede exportar los datos fácil rápidos y sencillos con grabadora de macros muy bien colegas de cel espero que este video sirvió mucho no olviden dejarme un comentario algún que tenga suscríbete dale like compártelo recuerden que se me hagan de conocimiento les mando un fuerte abrazo gracias por ver este video y hasta pronto